Hola a todos, bienvenidos a tu canal significados y definiciones. En este video quiero compartir contigo el significado del número angelical 259 o 259. Pero antes, quiero invitarte a suscribirte a este canal y formar parte de esta gran comunidad. Además, te invito para que te quedes hasta el final de este video y descubra la razón por la que constantemente ves este número, qué es lo que los ángeles te quieren decir en cuanto a lo laboral, al amor, a tu salud, etc. Comencemos. Al ser una secuencia numérica de tres dígitos, el número angelical 259 tiene propiedades distintivas y versátiles. Dado que los tres números que lo componen, el 2, el 5 y el 9, son inherentes, diferentes entre sí, en términos de características, las vibraciones del número 259 impactan en múltiples áreas de tu vida. Como resultado, es un número extremadamente poderoso. Para entender un poco más en profundidad las propiedades individuales de los números, el número angelical 2 tiene las vibraciones altas de equilibrio y armonía. Y este número tiene que ver con tus habilidades sociales y repercute en la forma en que existes dentro de un entorno. Por lo tanto, gira en torno a tus atributos como la comunicación, la expresión, la sociabilidad, la amabilidad, la bondad y el amor. Además, también influyen tus relaciones y asociaciones. El número 5, que es el segundo de esta secuencia, se asocia especialmente con el desarrollo de tu vida o con una fase determinada de la misma. Además, también marca los atributos que están relacionados con la ocurrencia de cambios en tu vida. Entre ellos se encuentran la libertad, la independencia, el idealismo, la motivación, la persistencia, el ingenio y la adaptabilidad. Este número se refiere básicamente a todos los factores que intervienen en el cambio del curso de tu vida, incluyendo también las pequeñas alteraciones. Por último, tenemos el número 9, que representa la espiritualidad y los poderes divinos. Este número habla de filantropía, compasión, empatía y benevolencia. Además, es un símbolo de verdades superiores, perspectivas y especialmente de la guía del universo. Cuando estas tres vibraciones se combinan para formar el número angelical 259, da lugar a extraordinarios poderes. Estos tienen que ver con la positividad y la esperanza. Normalmente este número aparece como símbolo de confianza y fe. Con estos mensajes, tus ángeles te dejan claro que tu vida va por buen camino, aunque ahora parezca imposible y un poco desordenada. Por lo tanto, debes mantener una actitud positiva y confiar en que el universo está planeando grandes cosas para ti. Este número también se asocia con el camino divino y las verdades divinas. Es por ello que en el ámbito espiritual, el número angelical 259 es muy contundente. Además, este número tiene energías que promueven tu crecimiento, funcionamiento y desarrollo. Esto es especialmente particular para tu carrera, ya que está siendo conducido hacia el éxito y nuevos logros. Intenta tener una visión muy definida sin temerle a los obstáculos que se puedan interponer en tu camino. Pues los ángeles te invitan a afrontar este tipo de obstáculos, además de que cuentas con su ayuda para poder aprender a maniobrarlos y a trabajar sobre ellos. El número 259 tiene además consigo un mensaje de agradecimiento y aprecio. Tómate un tiempo para reflexionar sobre tus acciones y logros. Y luego, úsalo como una herramienta de estímulo para poder continuar adelante. En todo lo relacionado con el amor, este número, primero que todo, brilla con la luz de la armonía y la comprensión, que son los elementos claves de todo lo relacionado con el amor. Luego, debido a la presencia del número angelical 2, las vibraciones de esta secuencia numérica también trabajan en tus habilidades de comunicación y expresión. Cuando empiezas a expresar tus sentimientos, quejas y dudas sobre tus seres queridos, hay mucho menos posibilidades de que surjan malentendidos. Junto con esto, el número despierta a tu lado artístico, lo que te convierte en alguien bastante interesante, abriendo tus ojos a la belleza de la vida. Por ende, o por consecuencia, apreciarás cada vez más todo, dándote cuenta de la importancia del amor en tu propia vida. Dado que este número invoca la bondad y la compasión en tu interior, también es más probable que te comportes muy bien si tu ser querido está pasando por una mala racha. Por último, hay un montón de emociones felices infundidas dentro de las energías de este número. Inspira alegría, placer, pasión, satisfacción, paz y vitalidad. Tus ángeles te están diciendo que tú y tus seres queridos vivirán con respeto mutuo, haciendo que la dinámica general sea feliz y saludable. El número 259 te invita siempre a seguir adelante. Además, las vibraciones están repletas de energías que te ayudan y te facilitan este proceso. En cuanto aceptes las verdades de tu pasado, te será más fácil soltar y avanzar. Un hecho interesante sobre este número es que es una afirmación de que tú estás destinado a ser una persona de la gente, de la ayuda, una persona feliz. Solamente una persona que está completamente llena de amor, una persona que es íntegra, puede ayudar a los demás. Significa que vivirás rodeado de mucha gente, incluyendo familia, amigos, socios, etc. Este número significa que eres muy observador. Esta cualidad te permite ver las cosas con muchísimo detalle. Y bien, espero entonces que te haya gustado este video, que haya resuelto tu duda, que haya movido algo internamente en ti, que te haya inspirado, que te haya motivado. De ser así, te invito a que le des like a este. Recuerda suscribirte al canal, formar parte de esta gran comunidad y además de compartir este contenido con otras personas a las que tú crees que también les podría interesar este tipo de temas. Quiero desearte que seas una persona feliz, una persona muy íntegra. Que tengas un gran día.